Ya tengo un monstruo con el Kiko Hernández ahora mismo, que voy a coger la moto ahora mismo, me voy a ir para medias, ¿eh? Y se va a cagar este tío, es que se va a cagar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Vamos a escuchar unas declaraciones de Kiko Hernández refiriéndose a Rocío Flores y a Antonio David Flores y en unos términos que no me han gustado nada y seguro que tampoco le han gustado nada a Antonio David Flores y tampoco a Rocío Flores. Vamos a escuchar a Kiko Hernández porque las declaraciones que ha hecho, desde luego, que son repugnantes, repugnantes. Hablar así en esos términos de una familia que vosotros, los de la fábrica de la tele, los vendidos de Sálvame, estáis, o queréis, mejor dicho, destrozar poco a poco, pero que no vais a poder. O está llorando, o está cabreada. Pero yo con 24 años también he tenido mis palos en mi vida y riéndome, vamos, me recuerda... Pero yo dices tú que eres el pitufo, ruñón de aquí. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero hay momentos que me he descojonado, que me he muerto de la risa. Sin embargo, ella... Kiko, no te pierdas cómica, muy guapinado. Gracias, Luria. Si no lo digo como una crítica, que una chavada con 24 años no puede estar todo el día cabreada. Escuchad, yo la he visto con Gloria por ahí, con Gloria se lo pasa a Pipa con su tía. Mi consejo sería para Rocío Flores que se tomara la vida de otra forma, que los problemas no se heredan, que los problemas de tu padre no los tienes por qué heredar, que los problemas de la familia no los tienes que heredar y que si te sientas en un plato de televisión es para darlo todo, para bien, para mal, pero sobre todo también para disfrutar, porque si no, no tiene sentido estar... Según el Rocío Flores, dice que siempre está seria, pero vamos a ver, ¿cómo no va a estar seria cuando va a televisión con todos vosotros, en este caso a Ana Rosa, si lo único que quieren en televisión es sacar cosas de su familia, noticias, esto o lo otro, cuando la han contratado para una cosa, para comentar la actualidad, y luego cada vez que va a Rocío Flores es al revés, lo único que hacen es atacarle y heredar. Dice que si va por un plato es para darlo todo y para ti darlo todo, ¿qué es, Kiko Hernández? ¿Hablar todo lo que tú quieras enterarte de su familia y de sus intimidades? Pues no, pues no. El que quiera saber que vaya y se compre un libro. Y lo que ha heredado de su padre, como tú dices, o lo que no tiene por qué heredarlo todo de su familia, pues lo único que está heredando es amor de Antonio David Flores y es todo el cariño que recibe de su padre, Antonio David Flores, el cual, ese mismo cariño, el que también debería recibir de su madre, pero no de su madre, lo único que recibe es cosas feas por televisión por la pasta. Que a Antonio David le han dado ya lo que le tenían que haber dado, ¿sabes lo que te digo? Es que, porque seguí, yo he escuchado este fin de semana que se han dado a mí, que se han dado a mí, Antonio David ha perdido el trabajo. Hasta donde yo tengo entendido, una persona perder el trabajo es cuando tú te comportas más y como te has comportado mal o has hecho algo mal, te han despedido. Pero no, Antonio David Flores no ha perdido el trabajo. Antonio David Flores lo que había hecho ha sido echarlo a la calle por una vividora que ha salido ahí a contar cuatro mentiras y, como tenéis que levantar las audiencias, pues bueno, había que echar a Antonio David porque si no, no tenía ningún sentido el documental. Que no tiene ningún sentido el documental, que todo hay que decirlo. Pero las cosas son como son. Una cosa es perder el trabajo porque tú hayas hecho algo mal y otra cosa es lo que habéis hecho vosotros, la fábrica de la tele, que es echar a una persona a la calle saltándoos la presunción de inocencia de un hombre y dándoos igual lo que digan siete jueces. Antonio David, él se ha separado, Antonio David, ya, ¿sabes lo que te digo? Ya, porque yo he visto el fin de semana. No, si esto, fíjate que yo he sido gran, he atacado mucho a Antonio David por todo lo que tal, pero yo te digo que también hay un punto en el que dices ya. Mira, ahí se está riendo. Ya, ¿sabes? Ahí se está sonriendo. Ya, porque es que, ¿sabes lo que te digo? Es que ya más no puede perder este tío. Si es que ya, ha perdido el trabajo, ha perdido el matrimonio, ha perdido tal, ya. No tiene algo que ver él con todo eso que ha perdido, ¿verdad? Y también con la cara de seta de su hija. Y ya para concluir, mirar lo que dice de fondo la Carmen Alcaide, la cara de seta de su hija. Qué triste. Qué triste estar en una televisión y faltar el respeto así a una persona públicamente. Es una tristeza las personas que trabajan en Mediaset que le consientan todo este tipo de cosas. Faltar el respeto públicamente a una persona así porque sí. Qué triste, qué triste lo que tiene ahí metido Paolo Basile, de verdad. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión.